Hey, arroja una bichuela, coja lo tuyo Hey, hey, ese hombre por cara, aquí lo que mete, gana 100 seguidores en TikTok Cuidado con él, el modelito, coja lo tuyo en tu cara Tú eres loco Bájalo, arroja una bichuela Con un chino, un chino de puerto atado Está loco, ven Desde Redé, coja lo tuyo Defiende, defiende, defiende 4-1 Premiso, ven Premiso